Volvió Paiva y ya se va al sector defensivo para tratar de defender esta pelota que va a caer por la azotea. Va a venir el tiro libre, le va a pegar el Toffi Figueredo en 31 minutos de este primer tiempo. 0 a 0 el partido, dos hombres a la barrera, Cuti y Martínez. Espera el pase corto Fabricio Díaz, a ver qué hace el futbolista Figueredo. Va a esperar la orden de Ribeiro, ahora sí pita al árbitro, da la orden, se va a venir el centro, viene el centro, no sale nadie, Ramírez, el cabezazo, gol, amarga Vesuvio, García, gol, de Liverpool. Apareció por la azotea, pelota quieta, nada, le importó el viento en contra, García, Emiliano, el número 3, cabezazo y adentro, venció a Ventancur, gana Liverpool, Liverpool 1, Cerro Largo 0, a los 31 y medio del partido. Fútbol, señoras y también señores, decía el querido Javier Díaz, y esto es una prueba exacta de lo que es el fútbol. Tremendo centro desde la derecha, palota detenida en favor de Liverpool por corner, y saltó el zaguero García para ganarle a todos. En el área menor, no salió el portero de Cerro Largo, lo emboca Liverpool cuando era bastante más el Arachan. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Ahí saque el Atenal para el equipo de la Cuchilla, que reitero, gane 1-0. Viene la pelota, el área y la lucha, Martínez, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Apareció cuando se durmió toda la defensa, uno de los más chiquitos del campo de juego, Federico Martínez. Otro gol por las alturas, golpe de cabeza. Venció al guardameta Ventancur, Liverpool 2. Cerro Largo 0, 16 minutos y medio del complemento. Cabezció para atrás Heredia y lo encontró bien parado a Fede Martínez para que le diera con el parietal derecho. Lo agarró sorprendido a Ventancur, saliendo el arquero. Estuvo a contrapiela, colocó como globito por encima del portero. Saca dos de renta a Liverpool, puede ganarlo con comodidad si amaneja la pelota. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8-90. Las pelotas para Medina, solo, 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 se va contra el arquero. Ahí está Medina, enluye al arquero, viene el remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! De Liverpool, a la Almedina, quien había ingresado hace un ratito nada más, eludió al guardameta, le quedó terreno, le quedó espacio, se sacó de arriba Ventancur. Señoras y señores, llega el tercero en el equipo de la cuchilla, en 36 minutos y medio. Al Almedina, tres, Liverpool pone el tercero, cerro largo, cero. Con calma, con tranquilidad y con espacios. Acá pelota profundo para la velocidad y la precisión de Al Almedina. En carrera se quitó de encima al portero rival y definió rastrera notable para que Mancita la bola cruzara la goal line. Arachana, y se convirtió en el tercer grito de gol de Liverpool en la tarde. Victoria por demás, justificada por lo hecho en el complemento para el equipo de Marcelo Méndez. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90!